Aldo de Nigris quiere la revancha, después de que pasó desapercibido por Chivas, el jugador espera que la situación sea diferente con la casaca de los rayados del Monterrey. Obviamente en un momento como dices de maduración, creo que ya me tocaron vivir muy malos momentos y muy buenos momentos también, así es que como dices, conozco perfectamente lo que es la ciudad, lo que es el equipo, lo que es la gente, entonces creo que eso me va a ayudar, pero estoy en un momento de mucha motivación, porque lo estoy tomando como una oportunidad de oro, así es que tratar de aprovecharla, estoy más que nunca comprometido con el equipo, con la institución y espero poder junto a mis compañeros darle muchas alegrías más de las que se pudieron dar antes, que es algo que ya está en el pasado, así es que vivir el momento y ver en esta nueva etapa lo que venga, los torneos obviamente, la copa, todo, tratar de ser un equipo ganador y buscar ganar todo. Con el plantel que tienen, confía en conquistar el título de la apertura 2015. No, ser campeón con el equipo, eso es lo que siempre he dicho, nunca he puesto metas o ese tipo de cosas, ojalá y hacer la mayor cantidad de goles que sean posibles, ojalá y jugar todos los minutos si estoy ayudando al equipo, entonces eso es algo que siempre lo voy a tener en la mente, pero sí el reto personal que tengo ahora en esta nueva etapa es ser campeón con el equipo.